El pasado viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, votó por asignar a la coalición gobernante los diputados plurinominales suficientes para cambiar la Constitución por sí sola a partir del 1 de septiembre. La votación fue de ocho votos contra tres en lo general. La coalición que formaron Movimiento Regeneración Nacional Morena y los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo se queda con 364 diputaciones federales y se prevé que, así sea la configuración en la Cámara de Diputados. Morena con 236 diputaciones, el Partido Verde Ecologista de México con 77 y del Trabajo con 51. Para la oposición quedarán distribuidas las curules de la siguiente manera. El Partido Acción Nacional contará con 72, el Revolucionario Institucional tiene 35, el de la Revolución Democrática solo le corresponde una diputación. Para Movimiento Ciudadano alcanzaría 27 escaños. Al emitir el INE su dictamen, 18 zacatecanos formarán parte del Poder Legislativo, 13 serán diputados federales en el periodo 2024-2027 y cinco senadores para 2024-2030. La mayoría pertenece a la Cuarta Transformación. Según la asignación del INE, cuatro zacatecanos forman parte de la Cámara Alta, Amalia García Medina de Movimiento Ciudadano, Giovanna Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo, Claudia Anaya Mota del PRI, así como Verónica Díaz Robles y Saúl Monreal Ávila de Morena. Por otra parte, en las diputaciones federales quedaron Noemí Luna por el PAN, de la Segunda Circunscripción, Miguel Alonso Reyes y Fuenzanta Guerrero Esquivel del PRI, también de la Segunda Circunscripción. Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, pertenecientes a la Cuarta Circunscripción. Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, también en la Segunda Circunscripción. Ricardo Monreal Ávila, de la Segunda Circunscripción. Por Morena, Alfonso Ramírez Cuellas, de la Quinta Circunscripción. Giselle Arellano Ávila. Asimismo, los diputados federales, por mayoría, son Soledad Lueva Nocantú, del Distrito 1, Julia Holguín Cerna, del Distrito 2, ambas por Morena. Asimismo, Ulises Mejía Aro, por el Distrito 3 y Ana Luisa del Muro García, por el Partido del Trabajo, en el Distrito 4, Informativo NTR.